Urquí, dice de blog, un saludo de Sabana Tapia con las nenas, acá el máster, ¿verdad? Que me agarraron acá. Oiga usted, el infante de Fosoflán. Híjole, Victoria, lo vemos en la televisión que está, hay un relajo total. Mi vida privada es muy poca, le desea mucha suerte. Mil gracias, mil gracias, hermano. Mil gracias.